La navidad del ratón y la nieve ya había comenzado a caer. Los ratoncitos estaban emocionados. Observaron al granjero cortarle el gran árbol y cargarlo hasta su casa. Pronto sería decorado. ¿Podemos tener nuestro propio árbol de navidad? preguntaron los niños. Mamá meneó la cabeza. Los ratones no tienen árboles de navidad, dijo ella. Somos demasiado pequeños. Afuera se estaba enfriando. Más nieve caía y los niños se sentían tristes. ¿Podemos tener un árbol de navidad? rogaban una y otra vez. Por fin mamá dijo. Haré lo mejor que pueda. Mamá salió de la nieve. Buscó en todas partes por un árbol de navidad, lo suficientemente pequeño. Examinó los palillos, una rama y una hoja congelada en hielo. Ninguno de ellos parecía un árbol de navidad. Por fin elige una rama que tenía tres vallas rojas en ella y las llevó a casa para sus hijos. Nuestro propio árbol de navidad, dijo con orgullo. Pero no parecía un verdadero árbol de navidad. No tenía nada muy navideño en él. Los niños seguían sintiéndose tristes. Esa noche el granjero tomó su árbol de navidad dentro de la casa. Era tan grande que tuvo que cortar un trozo para meterlo por la puerta. Poco después llegó un zorro. Esto es justo lo que necesitó para mi madriguera, dijo. El zorro tomó el pedazo de árbol de navidad y lo llevó a casa. Pero cuando llegó a casa se dio cuenta de que no necesitaba todo el pedazo. Con un chasquido mordió lo que necesitaba y dejó el resto en la nieve. Poco después llegó un conejo. Cuando vio el pedazo de árbol de navidad dijo. Esto es justo lo que necesito para mi madriguera. Así que lo tomó y rápidamente lo llevó a casa. Pero en casa vio que no necesitaba todo. Así que rompió un pedazo y dejó el resto. Justo entonces un pájaro saltó cerca. Esto es exactamente lo que necesitó para mi nido, dijo. Así que lo recogió y rápidamente lo llevó a casa. Pero cuando llegó a su nido encontró que no necesitaba un pedazo entero. Así que rompió lo que necesitaba y dejó caer el resto de su nido. Mamá miraba afuera. Cuando vio un diminuto trozo de árbol de navidad caer al suelo. Esto es exactamente lo que necesitamos, ella dijo. Cargó el árbol adentro. Los niños comenzaron a decorarlo de inmediato. Y cuando terminaron tenían su propio pequeño árbol de navidad perfecto. Y esa noche cuando mamá los llegó a ver el árbol de navidad decorado en la granja todos estuvieron de acuerdo en que su diminuto árbol de navidad era tan hermoso como el grande. Fin.